Por ser una ciudad que divide a México de los Estados Unidos, las banderas en Tijuana fomentan patriotismo y pertenencia a todos los residentes que se concentran en esta ciudad fronteriza. Los colores plasmados, verde, blanco y rojo, emanan sentimiento a todos los migrantes que llegan por diversos motivos. El asta de la bandera monumental en Tijuana mide más de 100 metros. Su ubicación en el cuartel Morelos de la segunda zona militar permite ser observada desde varios puntos de la ciudad, emite orgullo de ser mexicano y además funge como punto de referencia. Cada año se conmemora en el cuartel el ábaro patrio con escoltas de diversas escuelas, la banda de guerra y sobre todo el izamiento que pausadamente va formando la inmensidad de su tamaño y significado. Además de las banderas en diferentes puntos, dulces accesorios y moños de diferentes tamaños con los colores verde, blanco y rojo se agregan a la celebración del 24 de febrero, día de la bandera en Tijuana. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.